Música Doble pecado el que estamos cometiendo Porque te quiero sabiendo que eres ajena Y tú me quites aunque yo sea casado Y junticos sufriríamos la condena Juntico los dos vamos pecando Por un amor que nos causa tanta pena Pero no importa después que me quieras Te seguiré queriendo toda eternidad Mi virgencita, mi devoción Perdónala por este amor No me importa cumplir las dos condenas No me importa duplicarme la pena No la castigue, protégela Toda su pena quiero pagar Virgencita, no te olvides Que el destino nos mata sin piedad Música Música Doble pecado el que estamos cometiendo Porque te quiero sabiendo que eres ajena Y tú me quieres aunque sea casado Y junticos sufriríamos la condena Música Juntico los dos vamos pecando Por un amor que nos causa tanta pena Pero no importa después que me quieras Te seguiré queriendo toda eternidad Mi virgencita, mi devoción Perdónala por este amor No me importa cumplir las dos condenas No me importa duplicarme la pena No la castigues, protégela Toda su pena quiero pagar Virgencita, no te olvides Que el destino nos mata sin piedad Música 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 Música